Hacia la luna Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Y roba tu corazón en aquella luna de placer Y bailar con Fuenesí en la pandilla de Parnaval Y bailar con Fuenesí en la pandilla de Parnaval Música ¡Unión 1! Música Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir Lula serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir